Entonces, primero vamos a poner segundo quimestre, geometría, ponga su nombre, no pondrá el nombre del Matías, solo el Matías que ponga el SWIFT, y año lectivo 2021-2022, esto es en la primera hoja. ¿Está enfermo, profe? Sí. Hasta luego. Luego que ya haya realizado lo que es esa carátula del quimestre, solo va segundo quimestre, geometría, nombre ya pedido, y año lectivo. Luego de que eso usted ya haya hecho, vamos con la siguiente, que es la carátula, en la siguiente hoja, la carátula de la unidad. Está mucho. Ahí. Un grito, profe. ¿Mande? Está con COVID. Está con COVID. ¿Le dio o no le dio el COVID, profe? Ya en este punto, no sé si es, en estos días, capaz que me voy a hacer otra prueba. No, profe, no, no. Profe, usted no, profe, no. Gracias, profe. Usted no, no, no puede estar contagiado. No, profe, usted no. El profe, ni usted, ni el profe Juan, usted puede estar contagiado. Profe, como está ahorita usted, a mí me cogió y parecía que estuviera COVID y salí negativo. Al día siguiente me hice otra y salí positivo. Puta, mejor ni digas, güey. Y todavía sigo mal, todavía estoy en mis comuses de día. ¿Sí te puso el alápago? Sí, profe. ¿Qué tal, chévere? Sí, bien bonito. ¿Qué me trajiste? Trajimos recuerdos. Cuando le, cuando, regresemos ahí le doy un, así traje para ustedes. Ah, chévere, Dios le pate. Ya. Entonces, como le decía, luego de la carátula quimestral, vamos a ubicar la carátula de la unidad. Fecha de inicio, 7 de febrero de 2022. Fecha de finalización, 18 de marzo de 2022. La frase, la educación es para mejorar la vida de los demás y dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Mariano Reiner, Valores, la responsabilidad, toma de decisiones, cuidado y ciudadanía. No, 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 no. A ver. Por cierto, muchachos, en la última hora no va a ser posible que me conecte porque tengo un, voy a ver si es que salgo para realizarme la prueba. Eso voy a ver. Entonces, ¿cómo trabajo usted? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que hicimos ahorita en geometría, hacen en redacción comercial, las carátulas, por favor, ¿entendido? Ese es el trabajo y ya le voy a subir igual a Educai para que me suba, por favor, para redacción comercial y para geometría, para que me suba, por favor, las carátulas como actividad. Igual, de todas maneras, profe, suerte. Ojalá, ojalá, ojalá. Entonces, por favor, no se conectará a la última hora, ¿no, chicos? Bueno, profe. No, profe, pero también solo por, por seguridad tendrá ese mascarilla en su casa. No, de ley, no, es que aquí, ah, sí, no, eso de ley, de ley toca, porque igual mis guaguas y mis guaguas también están, igualitos están. No, 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 no. Van a poner como título, área de polígonos regulares. Área de polígonos regulares. Ah, bueno, Samantha, no hay problema, mejor que tú hayas hecho. ¿Necesita que le ponga en pantalla la carátula o si puede hacer de otro cuadernito? Sí, puede hacer de otro cuadernito. Ya, eso puede hacer de otro cuadernito mientras tanto. ¡Ay! ¡Qué barbaridades! Entonces vamos a poner 24 título Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de polígonos regulares ¿A qué se refiere? Exactamente. Perfecto. A eso se refiere cuando hablamos de polígonos regulares. Cuando esta cuando esta figura tiene todos sus lados iguales. A eso se refiere con polígono regular. Entonces vamos a decir que para calcular el área regular utilizamos la fórmula. y las con esta fórmula esta es la que con la que obtengo el área de un polígono regular área es igual al perímetro perímetro por el apotema todo esto es sobre dos ese es el perímetro esa es la fórmula del área del del polígono vamos a poner ejemplo no 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 el apotema es la línea que va desde el centro de la mitad de un lado al hacia el centro de la figura esta es de la potena ¿Cuánto me dice que mide el apotema? Que mide 6 centímetros Y vamos a empezar con el cálculo Entonces vamos a ver, nos dice que la fórmula Para obtener el área De esta figura es igual a Es igual al perímetro Por el apotema Y esto sobre 2, no se olvide la fórmula Mi pregunta es la siguiente ¿Tengo el perímetro? Sí ¿Cuánto vale el perímetro, a ver, Dan? 5 centímetros No Ese es el valor del lado Es de 5 centímetros No tengo el perímetro ¿Cómo encuentro el perímetro de una figura geométrica? Sumando sus lados Perfecto, sumando sus lados Entonces, como es un pentágono Tiene 5 lados Lado, más lado, más lado, más lado Y más lado 2, 3, 4, 5 Correcto Vamos a sumar todos sus lados ¿Cuánto valen los lados? 5 centímetros Eso 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5 Ojo No se me confunda Este 6 centímetros que dice aquí Esto no es ningún lado Esto se llama apotema Pilas con esto Esto es el apotema Esto no No es ningún lado ¿Cuánto ha valido el perímetro? 25 Correcto 25 centímetros Entonces Ahora sí ya tengo este valor Para poder reemplazar En la fórmula Área igual ¿Cuánto valía el perímetro? 25 25 25 por Los 6 Que vale el apotema Y esto dividido para 2 ¿Qué puedo hacer ahí? Antes de multiplicar y dividir ¿Qué puedo hacer? Simplificar Exactamente Simplifico la mitad Y mitad ¿Mitad de 2? 1 1 ¿Mitad de 6? 3 3 3 Correcto Entonces Ahora sí ya puedo multiplicar 25 por 3 75 Correcto Entonces la respuesta ha sido Que el área ha tenido 75 Centímetros ¿Pero qué me falta ahí? Centímetros ¿Qué? Cuadrados Cuadrados No se olvide Las áreas Siempre van elevadas Al cuadrado Copie por favor La siguiente clase Haremos más ejercicios Sobre este tipo de Sobre polígonos Para que esté esto más claro Aunque no es muy difícil Simplemente solo es aplicar Las fórmulas Sumar Restar Y sumar 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 Multiplicar Y dividir Ya Listo chicos ¿Quiénes? ¿Ya terminaron? Muchas gracias Hasta ahí Nos quedamos No se olvide Guaguas La última hora No se conecte por favor Y trabaje en lo que se le envió Bueno Listo Panchito Chao Chao mijo Cuídate Perfecto Guaguas Pueden retirarse Porque ya se acaba Ya tienen la otra hora La siguiente hora Cuídense profe Hasta luego profe Chao chao Cuídense mucho Falta tres minutos No más A las nueve Ah serio Es ocho y treinta y siete Siga copiándolo Tranquilos Entonces Y iba a decir Voy a tomar capture Sí Sí Tranquilo Siga copiándolo Con tranquilidad Si ha habido tiempo Yo pensaba que era hasta las ocho y cuarenta Ay 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 Profe Cuando tose Le duele la garganta Sí Entonces O sea está como yo Es un refriado A mí me pasó por estar Una porque el día anterior Jugué carnaval Con agua y carioca Con mi primita Que se locó Y Y la otra porque está Estaba bailando Con pie descalzo Con razón Profe Me puede ir a ver ¿Cuánto es carnaval? Veintiocho creo Veintiocho Ahí me presento En varios lugares Y me va a ir a ver Profe ¿Me avisas dónde? Yo sí le avisé De mi anterior presentación Y no pudo ¿Me avisas dónde? Ahí Ya profe Yo no sé Que voy a salir Con bastantes No me acuerdo ¿Cómo se llaman Esos cuaritos Que se te salen De la piel? ¿Qué? ¿La caracha? Mi neprofe Apoyas Eso es Muy bien No me acuerdo No me acuerdo Profe, ¿cuándo es su cumpleaños? El 26 El febrero Ajá El mío todavía falta un mes Adivine cuándo cumplo yo Cuando naciste, el día que naciste El 24 de marzo del 2010 ¿Cuándo? El 24 de marzo del 2010 Cumples el mismo día que mi hijo el pequeño ¿En serio? Ajá El 2010 nació No, nació el 2016 Entonces no El mismo día, dije, no el mismo año Yo no entendía Porque cuando decían Yo tengo 5 años con 11 meses Así, algo así, decía De mí, yo no entendía de dónde sacaban los 11 meses Pero ahora ya no entendí Terminé, profe Listo Muy bien, Jesús Pero ve como arrugas la hoja Ya Espérame, profe Ya no termino todavía Terminé, profe Ya, perfecto Muy bien Muy bien Mira, profe Ya, muy bien Chao, profe Puede ser Chao, mi hijo Que te vaya bien Profe, una pregunta Dime ¿Qué quieres? ¿Un lobo marino o una tortuga? Un lobo Ya, perfecto Chao, profe Puede ser ¿Qué quieres? Gracias Ok Gracias 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 Buena Gracias Gracias. 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 Y nos vemos. Que tengan un buen día, bobas. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Listo. Muy bien, Ari. Chao, bobas. Chao, profe.